Chacho, mi gente, este junte sí que rompió, loco. Raúl Alejandro con Ángel Dior, chico. En el bloque un piripiropi. Loco, estamos en nota, chicos. Es que, es que, es que, chicos, loco. No lo he escuchado todavía, pero ya rompió y ya me veo que... Es que, es que el Raúl últimamente está haciendo música, pero que... Pero muy, pero está haciendo arte, cabrón. Está haciendo música del futuro, parece, loco. Me encanta, me encanta lo que está haciendo Raúl. Y es que ya me puedo imaginar que esto va a ser... Wow, como que va a tener la esencia ahí de RD ahí, pero con un flow futurístico. Ustedes me entienden. Bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Yayo, Yayo, si ustedes escuchan música por Spotify, no se olviden de seguir la playlist que está rompiendo ahora en Spotify. Coreano Loco Mix. Ahí, con los mejores temas ahí del momento, ¿ok? Aquí, en esta playlist, los temas salen antes y todo. Así que no se olviden de seguirlo ahí. Y, muy importante, hemos creado otras playlists nuevas. No, rompió, rompió. Corepidemia en Spotify, se jodió. Ahí, Coreano Loco Top 50. Estos son los 50 temas que más escucho yo, ¿no? En el día a día. Aquí se los recomiendo también que aquí hay temazos, ¿no? Hay muchos temas que ustedes quizás no conozcan, pero están duros, ¿eh? Y después, espérate. Coreano Loco Mix Chile, loco. Con los reggaetonazos de Chile que están saliendo los verdaderos reggaetones ahí. Les voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que sigan ahí todas las playlists. De verdad que muchas gracias por apoyar ahí las playlists también. Y, sí, sí, no se olviden ahí de darle al link ahí en la descripción del vídeo. Que hay como, sin exagerar, hay como 5.000 playlists pirateadas del Coreano Loco. El oficial del Coreano Loco Mix es este. El que tiene más de 500.000 personas escuchando. Yo, loco. Yo, loco. De verdad que ya, 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 ya. La Corepidemia se prendió en Spotify, loco. Rompió. No, Dios, y los vídeos. Es que Ángel Dior, loco. Ángel Dior Lo que canta Ángel Dior Siempre, es súper adictivo Los coros que saca Ángel Dior Loco, pero el video Qué arte el video Loco, miren la Miren la ropa, miren esto Dios, loco Estos detalles, loco La ropa, el barco ahí Pintado ahí de Louis Vuitton Ahí, Supreme No, pero, pero, loco, que Sabes, como que ya, es que Dios, es que me encanta Pero miren, el video también Qué arte Por la nota de la bayera una encima de las otras Eh... Yeah, yeah Yeah, yeah Por la nota de la bayera una encima De la otra otra crimes 10 chiquiti 10 chiquiti 10 chiquiti es cerrado ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! loco esterrado como se pasa de flow pero pero que maldito flow este dios loco esto es dembow del futuro lo que el ángel dior también wow el vídeo loco quien fue el director esto de lo wow esto de lo mejor que he escuchado de así como que porque es un dembow muy muy diferente loco el vídeo el vídeo más duro de dembow que he visto yo en mi vida loco la producción también como que los cambios que tiene el tema como como el chanteo que tira ángel dior el coro rau luego wow esto esto es mucha arte un saludo a toda mi gente de rd como que cogió el dembow y le puso un flow como que un flow adelante loco pero esto uff rodrigo films fue el directo loco que pedazo de director loco que pedazo de director pero es que el vídeo señores el vídeo esto es un viaje no el vídeo senchos yo yo nunca había visto un vídeo de dembow tan tan avanzado tan duro loco y es que lo que me gusta que tiene la esencia y de las calles de república dominicana como que pero como que con un flow sabe aquí estas escenas sabe ahí sabe loco que lo que locura esta loco que puta locura que locura el todo todo yo un chido esto lo mejor que escucha o lo que si no estoy exagerando